8 claves para la internacionalización de tu empresa. El entorno económico mundial cada vez es más dinámico y global. Hay un mundo ahí fuera que te espera. Descúbrelo e internacionaliza tu empresa. Te vamos a dar 8 claves que te serán muy útiles si quieres emprender la aventura de la internacionalización. Clave 1. La internacionalización no es sólo para las grandes empresas. Es una oportunidad para que las pequeñas empresas se mantengan y crezcan. El tamaño no es una barrera. Clave 2. En los momentos de crisis, la internacionalización puede ser una muy buena opción para tu empresa. Si tu mercado interno no te responde, si puedes fabricar más de lo que vendes, ¿por qué no intentas acceder a un mercado más amplio más allá de tus fronteras? Clave 3. El camino no es sencillo. Tendrás que empezar a ocuparte a otro nivel de conceptos como inversión, trámites, cobros y distribución. Infórmate. Clave 4. Prepárate para operar en lugares desconocidos. Intenta saber lo máximo posible sobre los lugares donde quieras expandir tu negocio. Conoce su cultura y sobre todo su comercio. ¿Cómo se compra y vende en los lugares que te interesan? Clave 5. Planteate la internacionalización como un proceso gradual, paso a paso. Clave 6. Apóyate en organismos y entidades públicas que te puedan ayudar a prepararte para dar el salto minimizando los riesgos. Clave 7. Visita la web del Instituto Español de Comercio Exterior www.icex.es. Aquí podrás resolver todas tus dudas y conseguir apoyos para la internacionalización de tu empresa. Dispondrás de muchos recursos útiles como el acceso a jornadas técnicas, herramientas para conocer en profundidad sectores comerciales y países, inscripción a ferias internacionales y desarrollo de campañas de comunicación y promoción. Además, el ICEX te puede ayudar mucho en temas de normativa y aspectos legales. Clave 8. Descubre los servicios que el Gobierno de Extremadura, a través de los puntos de activación empresarial, ofrece a las empresas para su internacionalización. Acude a tu PAE más cercano o entra en activacionempresarial.gobex.es e infórmate sobre sus acciones de promoción exterior, planes de ayuda y servicios de cooperación empresarial. ¿A qué esperas para que el mundo te conozca? Internacionaliza tu empresa.